Mira que magia, ya es hora de que empecemos a llenar el castillo con cosas bonitas Y mirad, mirad esta maravilla, mirad esta maravilla Es que sale, tengo que decir especialmente que no sé por qué, pero a Rubius aquí le veo súper guapo No sé de dónde es esta foto Os lo digo en serio, no sé de dónde es, pero está guapísimo, mira qué labios tiene Sale muy guapo aquí, no sé por qué, pero sale especialmente guapo, vale Entonces, ¿dónde colocamos esto? Esto es para nosotros verlo Es como si fuese una imagen de otra época O sea, no sé por qué me da que, tengo como recuerdos de, de, de Esta imagen me trae recuerdos como si hubiésemos tenido algo, él y yo ¿Sabes? Lo vamos a colocar aquí Es que, mira qué bonito queda con el marco este Mira qué bonito con el marco, no, espectacular, espectacular Esto, de momento lo voy a colocar aquí, no sé si lo colocaremos en otro sitio, ¿vale?